El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cuenca ha denunciado que los trabajos para terminar el polémico carril bici no han terminado a tiempo, ya que antes del 31 de diciembre deberían haber concluido los trabajos. Se ha podido ver durante estos últimos días operarios que se están limitando a pintar el trazado del carril bici. Y el portavoz popular, Pedro José García, se preguntaba por los trabajos a realizar del expediente modificado, así como su importe del mismo. Y hay algo que nosotros consideramos extraño y es que con 135.000 euros simplemente se han pintado unas líneas del carril bici. ¿Qué pasa con ese dinero? Creemos que la pintura, desde luego, cuesta muchísimo menos que esos 135.000 euros. Y entonces, ¿qué pasa con ese dinero sobrante? Nosotros creemos que esto, desde luego, tiene que aclarar al equipo de gobierno. Y hemos pedido el expediente de ese proyecto modificado del carril bici para examinarlo y estudiar con detenimiento si realmente está hecho o no el proyecto tal cual lo redactó el técnico competente. Nosotros creemos que no. Tan solo la pintura no cumple con todas las demandas, ya que el firme del carril debería ser corregido. A simple vista, se puede observar que hay una capa de pintura que elimine las rugosidades del firme, que, desde luego, no se ha hecho como se debería hacer. O sea, el carril no está terminado, no se ha terminado a tiempo. Pedro José García Hidalgo ya avisó al equipo de gobierno que no daría tiempo a sus pretensiones de quitar y realizar las modificaciones. Consideran un error de gestión que puede obligar al Ayuntamiento de Cuenca a devolver la subvención concedida y que rondaría sobre el medio millón de euros.